¿Qué es el conflicto entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral? En el partido revolucionario moderno en el poder, el panorama político dominicano se ha visto envuelto en una serie de confrontaciones entre la oposición, el partido de gobierno y la Junta Central Electoral a poco más de dos meses de las elecciones de mayo 19. Estos conflictos abarcan una variedad de temas sensibles que van desde retrasos en la entrega de fondos asignados a las organizaciones políticas hasta denuncia de compra de cédulas. Este retraso ha generado tensiones entre los partidos y la Junta Central, ya que los recursos financieros son esenciales para garantizar una competencia equitativa con miras a los próximos comicios congresuales y presidenciables. Primero estamos pidiendo el cambio del jefe de la policía electoral por el hecho de que la policía electoral no estuvo a la altura en cumplir con los mandatos de la Junta Central Electoral. fue indiferente a los hechos que ante la vista de los ojos de todo el mundo sucedieron. Otro punto en conflicto aún vigente es la denuncia del uso de recursos del Estado a favor de los candidatos del partido en el poder, a lo que altos funcionarios del PRM salieron al frente. Esa fue la costumbre de ellos durante 20 años y yo lo viví. Yo no veo ese problema que hay. ¿En dónde está pasando esto? Porque capaz que le hemos dado demasiado duro y le vamos a dar más duro. Bueno, la oposición puede decir lo que quiera, pero realmente nosotros no estamos utilizando fondos del gobierno para hacer campaña política. Alguien que se salga de las reglas, bueno, pues será debidamente castigado en el caso a partir del PRM, pero esa no es la normativa nuestra ni del partido ni del gobierno. Las acusaciones y contraacusaciones sobre la compra y venta de cédulas han provocado un intenso debate sobre la seguridad en torno a los recintos electorales y ya a los partidos políticos de oposición pidieron a la Junta Central Electoral ponerle freno a esa práctica. Este proceso de mayo no es el proceso de febrero y eso entre todos los delegados se le hizo dejar claramente establecido a la Junta Central Electoral y se lo hacemos saber al Partido Revolucionario Moderno. Este es un proceso diferente porque los intereses envueltos, que son los intereses nacionales de estas elecciones de febrero, presidenciales y congresuales, son los que realmente movilizan y movilizarán a toda la nación, a toda la República Dominicana a acudir masivamente a defender su democracia. Todo lo que está prohibido y emitido en la ley electoral se violaron todos esos preceptos y no pasó nada. O sea, por más que se denunció, nadie nos escuchó el día de... Entonces, fuimos a esas elecciones y no podíamos decir nada porque fuimos con esas reglas. Para algunos politólogos, los resultados de las elecciones municipales de febrero no han hecho más que generar tensiones adicionales entre el gobierno y la oposición. Agrega que la transparencia, la equidad y la legalidad del proceso electoral del próximo 19 de mayo son fundamentales para garantizar la estabilidad y la legitimidad del sistema político, por lo que consideran necesario abordar las actuales controversias de manera efectiva para fortalecer la democracia dominicana. Para proceso, José Elena.